Gracias Lara Carolina, así es, aquí de nuevo con Elige Brillar, tu segmento de salud y belleza en el Noticias CBC La Voz. Y hoy está de nuevo conmigo María Virginia Herrada, una esteticista integral porque nos va a enseñar cómo tener unas piernas descansadas para cualquier ocasión. Cuéntanos María Virginia y bienvenida a Elige Brillar. Gracias, una vez más, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, las piernas cansadas, primero que nada tenemos que entender que el peso está sobre ellas y el primer paso es poner las piernas en alto, luego usar cualquier producto que tú quieras aplicarte como para limpiar algo que te haga sentir la piel limpia. Así como si fuera la piel de la cara. Sí, siempre delegamos, ¿cómo se llama? Vamos dejando, pero no, la piel es todo, la piel es el pasaporte a todo. Hay que tratarla toda con cariño. Con cariño, sí señor. Entonces, una vez que pasas tu limpiadora, comienzas ya con el a esfoliar. Aplicas el scrub que sea adecuado para la piel del cuerpo, que es diferente la piel de la cara. Ajá. Es un scrub mucho más grueso, pero es igual de efectivo. Vas a esfoliar toda la pierna. Una vez que tengas la pierna ya esfoliada, procura siempre hacer todo esto con la pierna levantada, la pierna en alto. Porque en ese momento tú estás ayudando a la circulación de retorno. Perfecto. Y una vez que haces esa exfoliación, la quitas y luego aplicas también un humectante. Yo les di el dato el otro día de mi secreto de belleza, que es después del baño, yo me pongo aceite de bebé, de ese que dice que tiene aloe, y luego me seco así como con toallita. Pero sí se puede poner un humectante, ¿verdad? Es que hay productos para piernas cansadas. Y estos productos siempre se van a diferenciar de lo que es un hidratante normal porque son fríos. Cuando aplicamos el frío en la piel, rápido la piel va a reaccionar. La gente le dice, me siento más descansada cuando me baño en agua caliente. No, es un error. Lo mejor es meterse en el agua fría porque cuando tú estás tenso y tienes problemas de circulación, el choque hace que tú sueltes inmediatamente y qué alivio se siente. ¿Ves? Otro secreto para los que no lo sabían, para relajarse el agua fría en vez de caliente. Y la palabra de sabiduría de hoy tiene que ver con el perdón una vez más porque yo nunca me canso de decirles que perdonen, no solamente a los demás, también hay que perdonarse uno mismo porque si no son cargas que llevamos encima. Y creo que es Salmos 86 que habla de lo maravilloso que es Dios que siempre nos perdona. Entonces perdonemos nosotros también a todos hasta el que nos haya hecho el mayor daño porque no le estamos haciendo nada a él sino a nosotros. Nos estamos poniendo una carga encima. Y ahora de vuelta con Lara Carolina. Vale.